Noche de Catamarca Perfume de azucena, de hierba buena, naranjo en flor Perfume de azucena, de hierba buena, naranjo en flor Hace mucho que falto de mi provincia sin olvidar Cuantos recuerdos gratos, esos recuerdos debo cantar Noche de Catamarca, hermosa noche, noche de amor Perfume de azucena, de hierba buena, naranjo en flor Perfume de azucena, de hierba buena, naranjo en flor ¡Vámonos a otra! ¡Adentro! ¿Cómo estarán de lindos los uñigales de aquel parrán? ¿Dónde dejé mi madre, mi novia linda de Andalgalá? ¿Dónde dejé mi madre, mi novia linda de Andalgalá? Ausente de mi tierra, porque el destino lo hizo así Quiero cantarte siempre, suelo querido, ¿dónde nací? Noche de Catamarca, hermosa noche, noche de amor Perfume de azucena, de hierba buena, naranjo en flor Perfume de azucena, de hierba buena, naranjo en flor